Presentamos las Crónicas de Fortuna, el secreto del trapecista de Javier Ruescas, que ha sido publicado por Destino. Javier, bienvenido a esta 50 edición de la Feria del Libro. Muchas gracias. Qué expectación, ¿eh? Un placer estar aquí otra vez. El secreto del trapecista, ¿qué cuentas en este libro? Bueno, es la primera parte de una trilogía, la segunda parte sale ahora en junio, y presenta un mundo en el cual hay humanos y circenses. Es una especie de metáfora de nuestro mundo actual, donde los artistas, de alguna manera, nos sentimos muy poco protegidos por la gente que nos gobierna. Entonces, en este mundo en el que hay magia, todo está relacionado con los artistas del circo, nos encontramos un lugar en el que estos mismos artistas, a pesar de que todo el mundo quiere verlos, no pueden vivir en las ciudades y no pueden hacer su arte si no es controlado por alguien. El circo no sale mucho en la literatura, últimamente. El circo, últimamente, no salía mucho, por eso yo llevo trabajando cinco años en esta saga. Tenía muchas ganas de meterme dentro del mundo del circo porque te presenta todo. Es una vida, es una familia, es también una escuela y hay muchísimos tipos de arte que se desarrollan ahí dentro. ¿Cuándo fue el punto ese? Dices, bueno, tengo una historia, voy a empezar a contarla. ¿Cómo se te cruza ahí el secreto del trapecista? Fue hace cinco años. Decidí que quería contar una historia sobre los artistas y sobre la situación que estábamos viviendo actualmente, pero con un toque de aventura y de magia y ese misterio, esa oscuridad que tiene el circo, porque al final cada uno de nosotros imaginamos el circo de una manera diferente. Unos piensan más en el circo del sol, otros más en un circo de fieras y entonces todo ese juego me ayudaba mucho. ¿Y los personajes cómo llegaron a tu casa? El primero que llegó fue la Belle, que es la chica, es una niña que es payasa y tiene una marca en el ojo izquierdo de una estrella, porque al ser payasa pues tienen marcas particulares y es una payasa que no quiere ser payasa, que quiere ser bailarina y entonces lo lleva muy mal. Y a partir de ahí se me ocurrieron los otros dos, que son un chico que descubre que es trapecista y un niño que sueña con todo su ser convertirse en mago, pero no puede ser. ¿Piensas en el lector? Pienso en el lector, pienso en el lector, pienso en mí sobre todo con esa edad. Yo este libro lo dirijo a lectores a partir de 12, 13 años, pero me están viniendo lectores de 30 o de 35 que lo han disfrutado mucho, pero en principio sí, pienso en el lector. Y además ilustraciones de Lola Rodríguez. Que es una artistaza tremenda, es un trabajo precioso el que ha hecho mano a mano conmigo, de hecho desde el principio, desde hace cinco años estuvimos dando vueltas al diseño, al estilo de los personajes, tenemos muchísimos bocetos hasta que dimos con el estilo correcto y con destino ha sido un trabajo maravilloso, porque nos ha permitido poner cada ilustración, nos ha permitido poner cada frase donde debía, ha sido genial. Y los talleres de escrituras, bien, gracias, ¿no? También, muy bien. No paro, entre el canal de YouTube y todo. Pues sí, aparte de escribir, tengo todas las redes sociales en marcha, entre ellas el canal de YouTube y aparte soy profesor de la Escuela de Escritores. En la web de javierruescas.com voy informando de todas las novedades que hay en base a los cursos, al canal de YouTube y todo. Y ya anuncias en este libro, en este escrito del trapecista, ya anuncias que la aventura sigue, el recuerdo del mago ya está ahí. El recuerdo del mago ya está, vamos, imprimiéndose ahora mismo, de hecho. Y sale en junio y la tercera parte ya al año que viene. Al año que viene. Sí. Pero de momento vivimos en el circo. Ya hay algunas historias más... También, también hay muchas, hay muchas. Hay una segunda parte de Pulsaciones, que es otra novela que también muchos lectores de aquí de Valencia me están trayendo. Y otra historia nueva que empieza a finales de este año, que es de una aventura más futurista que se llama Electro. No te entretenemos más, Javier Vesca. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un placer. Las Cónicas de Fortuna, el secreto del trapecista. Y no te entretenemos más porque están ahí tus lectores y tus lectoras. Sí, estoy deseando verles. Un placer. Muchas gracias. Gracias.